¿Qué es el periodismo crítico? ¿Qué es el periodismo crítico? Nos cuenta el propio periodista José Gutiérrez Vivó, inició una larga saga de presiones contra monitores. Es una entrevista exclusiva con Lorena Escamilla. ¿Qué es el periodismo crítico? Y de alguna manera empezamos a percibir lo que usted llama un acoso con falta de acceso a la información, falta de acceso a ciertos personajes, con artículos en ocasiones periodísticos que eran claramente fabricados, con aseveraciones que no existían, pero que finalmente iban creando un ambiente en contra de Monitor. Llegó el momento que se dio la indicación de no patrocinar nada que Monitor produjera. Los hechos eran tan claros como que de pronto todo nuestro equipo comercial a la hora de llegar a lo que durante años se ha hecho, que es vender espacios publicitarios, que es el ingreso de los medios de comunicación, la respuesta era no, porque ustedes son perredistas. Y se repetía, y se repetía, y se repetía, y se repetía, y se repetía. Ese grupo de unos 50 aproximadamente, que siempre por décadas fueron nuestros clientes, empezaron, yo diría que de diferentes ramas, por ejemplo, una de las primeras fue la banca, específicamente lo que, para no entrar en detalles de compras y ventas, lo que se conoce como Banamex, había una actitud abiertamente en contra de nuestra empresa. Desgraciadamente me lo dijeron ellos mismos, desgraciadamente me lo expresaron. Usted va a decir, y quizás el público, bueno, ¿y quién se lo dijo? Bueno, el hecho de que Vicente Fox me dijera y me reclamara, ¿por qué eres perredista? Entonces le expresé que de dónde salía esta aseveración, acusación, y simplemente me contestó, extendiendo sus brazos, me dijo, esto se dice en los pasillos de los pinos. Los priistas, a pesar de todas las cosas ilegales, infames que hicieron en el mundo de los medios, siempre tuvieron al final de cuentas, después de amenazas durísimas, la sabiduría de darse cuenta que no deberían de tener enemigos gratuitos que ellos los hicieran y que nunca a esos enemigos que ellos hacían les cerraran todas las puertas. En el caso de los panistas, para cerrar la respuesta a su pregunta, yo no sé si es falta de malicia política, falta de oficio, falta de entender el arte de la política, que es diferente al servicio público, y de alguna manera han preferido, primero negarlo todo. O sea, cualquier cosa que yo esté diciendo en este momento, será negado rotundamente por ellos, que es parte de la táctica. Existe dentro de nuestra forma de ser, nuestra cultura, una regla no escrita en la cual el poderoso o los poderosos en algún terreno no pueden verse vencidos, no se les puede ganar por alguien que por lo menos en el tamaño económico no es del tamaño de ellos. Que hoy estamos viviendo 10 años de conflicto con la desaparición de la empresa, que concretamente es paralización de la empresa, porque ahí están cerradas, ahí están cerradas, y el personal, todos nosotros desempleados, me parece que es, francamente, perder el tiempo y un costo muy alto para la ejecución de la ley, para la imagen de un gobierno. Para el sacrificio de más de mil personas que nos han dejado absolutamente sin trabajo, a la gran mayoría, y yo creo que esto retrasa la democracia que creo que todos buscamos.